Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Antonio Carreño de joseantoniocarreno.com y en el vídeo de hoy vamos a ver el último de los métodos para poder insertar un formulario creado en Dry Leads dentro de Elementor Page Builder. Este último método que vamos a ver es la manera de hacer un formulario en dos pasos, pero teniendo la posibilidad de crear el formulario, simplemente lo que es la ventana emergente dentro de Dry Leads y el botón crearlo con Elementor Page Builder y así poder aprovechar todas las ventajas o las opciones de diseño que tiene crear botones con este maquetador web. Como sabéis en el anterior vídeo de esta serie vimos también cómo crear un formulario en dos pasos, pero creando tanto el botón como la ventana emergente de nuestro formulario de suscripción dentro de Dry Leads y esta vez vamos a generar una cosa, en este caso el formulario de suscripción en Dry Leads y el botón en Elementor Page Builder. Entonces vamos sin más a ello, vamos a irnos a nuestro WordPress y dentro de WordPress nos vamos aquí, dentro de Dry Dashboard a Dry Leads. En Dry Leads veremos que aquí está nuestra pantalla, nuestro panel principal de la herramienta. Y esta vez, las otras dos veces lo hicimos dentro de Lead Short Codes, pero esta vez nos interesa esta parte que se llama Dry Boxes. Esta parte que se llama Dry Boxes es en la que vamos a crear nuestra ventana emergente para que nos genere un código igual que esta Dry Box que ya tengo creada previamente y este será el código que luego utilicemos para poder usarlo en el botón de Elementor. Entonces le daríamos a añadir nuevo. Dentro de esto vamos a hacer dos pasos Dry Box. Le vamos a dar un nombre a esta Dry Box. Le damos a añadir Dry Box al botón verde de la parte inferior derecha. Y ya lo tenemos aquí generado, el short code lo tenemos generado, pero no tenemos diseñado el Dry Box. Entonces vamos a diseñarlo, le daríamos aquí a editar. Esto es exactamente igual, el mismo procedimiento que usamos en los otros dos vídeos anteriores. Pero bueno, lo vuelvo a repetir, no hay ningún problema. Ahí vamos a crear formulario. Y volveríamos a llamarlo igual, dos pasos Dry Box, para tenerlo identificado, el formulario. Ya tenemos el formulario creado, entonces el siguiente paso es darle a este botón azul que es para editar el diseño de dicho formulario. Le damos y se nos abrirá la ventana de edición de Dry Leads. Vamos a elegir como queremos que sea nuestra ventana emergente, el formulario que aparecerá en nuestra ventana emergente. Pues por ejemplo, no sé, vamos a utilizar, bueno da igual en realidad, pero vamos a utilizar por ejemplo este. Este que es de los primeros, le damos a elegir plantilla. Y al igual que sucedía antes, bueno voy a quitar esto de Dry Leads que no me gusta demasiado. Lo quitamos. Y al igual que pasaba o que ocurría en los vídeos anteriores, en los otros métodos que vimos para insertar los formularios de Dry Leads en Elementor, pues aquí es la parte en la que tú puedes diseñar absolutamente como quieras tu formulario. Cambiando tipografías, cambiando las imágenes, cambiando los textos, etcétera, etcétera. Conectando el formulario de suscripción con tu herramienta de email marketing y demás. Aquí solo tenemos que hacer esto, ¿vale? En principio solo tendríamos que hacer esto. Yo lo voy a dejar por defecto, pero evidentemente tú aquí lo tienes que dejar a tu gusto o como orientado, digamos, a la imagen que tengas en tu web. Y ya está. Una vez hayas diseñado todo Kodali como tú quieres, le das a Save Change, que es guardar cambios. Y no tienes nada más que hacer aquí. Simplemente cierras la ventana, vuelves a tu panel de Dry Leads y ahora nos interesa este código. Este código que nos ha dado, vamos a copiarlo. Uy, no sé si lo he copiado desde el principio. Ahí, vale, perfecto. Lo puedes con Control-C copiar, lo puedes copiar incluso pulsando en este botón, ¿vale? O incluso puedes botón derecho del ratón y copiar. Cualquiera de las tres maneras es válida. Una vez lo tenemos copiado, vamos a la página en la que nos interesa meter el formulario. En la que vamos a hacer este formulario en dos pasos. En nuestro caso, como en todos los vídeos, va a ser esta página de prueba Elementor 5421. Y pulso en Editar con Elementor para meterme en el maquetador web, ¿vale? Una vez estoy aquí ya, vamos a buscar, en las otras ocasiones, buscábamos la herramienta Shortcode. Esta vez no vamos a utilizar los Shortcodes. ¿Por qué? Porque lo que queremos y lo que nos interesa, no hemos generado un botón. Y lo que nos interesa es crear ese botón con Elementor para hacer el formulario en dos pasos. Entonces, vamos a seleccionar la herramienta Botón. Así generaríamos nuestro botón con Elementor. Pues vamos a darle algún diseño especial. Por ejemplo, yo quiero utilizarlo con un botón esta grande. Le quiero poner este icono, por ejemplo. O cualquier otro. Le vamos a dar el espacio del icono así un poco despaciado. Y he decidido que el color del botón va a ser azul. Por ejemplo, azul, ¿vale? Perfecto. Pues ya vamos a imaginar que este es el botón tal y como yo lo quiero ya diseñado. Como ves, he aprovechado las herramientas o las opciones de botón que me da Elementor. Que es para lo que realmente nos interesa. O sea, si lo haces por este método es porque te interesa utilizar estas opciones de botón de Elementor. Entonces, ahora, ¿cómo vinculo lo que he hecho con Drey Leads a este botón? Pues es muy sencillo. Lo primero que hay que hacer en el apartado de enlaces es borrar esa almohadilla y dejarlo en blanco. Absolutamente en blanco. No tienes que meter nada. Ningún texto. Entonces, lo dejas así. Tal que una vez vas por la almohadilla lo dejas así en blanco. Y ahora, en el texto del botón, donde pone en este caso Haz Click, vamos a copiar nuestro código. El código de Drey Leads. Como ves, aquí aparece todo el código. No te asustes porque este código luego no va a aparecer en lo que es el frontend. O sea, en lo que es la parte pública de la web. No va a aparecer. Te va a aparecer dentro de Elementor, pero no te va a aparecer ese código en la parte visible de la web. Entonces, lo único que tienes que cambiar es donde pone Trigger Goes Here. Tendrías que cambiar y poner el texto que tú quieras. Pues vamos a poner el que había antes. Haz Click aquí. Simplemente guardas. Y como digo, para comprobar que esto ya ha funcionado, porque ya no tendrías que hacer nada más. Te irías a... Te saldrías de Elementor. Daríamos a cerrar e ir al escritorio. Pulsaríamos en el enlace permanente para ver la página. Esto ya se supone que sería la página ya definitiva. Y como ves, nos aparece el Haz Click aquí solo. No nos aparece el código de Drey Leads. Y al pulsarlo, automáticamente nos aparecería esa... En tan emergente que hemos creado con Drey Leads. Como ves, no tiene más. Sí que es verdad, y esto sí quiero que lo tengas en cuenta a la hora de hacerlo así de este modo. Que solo vincularías en lo que es el texto del botón. Si yo, como ves, si yo pulso aquí, ¿vale? El botón no hace nada. ¿Por qué? Bueno, porque es... Es, digamos, el defecto que tiene hacerlo de esta forma. Pero bueno, como normalmente... Tampoco es demasiado importante porque normalmente la gente cuando pulsa un botón siempre, por instinto, va a donde está el texto y no lo van a notar. Pero bueno, quiero que lo tengas en cuenta porque si no te convence por lo que sea, pues que tengas en cuenta que si sigues este método, esto va a pasar. O sea, ¿por qué? Porque realmente tú lo que estás haciendo es que estás metiendo el código del disparador en el texto del botón, no en el botón en sí. Pero bueno, es una manera, o digamos, un truco para poder utilizar los estilos de botón de Elementor y el diseño de formulario de Drey Leads. Es otra manera de hacerlo, pero por lo menos que sepas y que tengas en cuenta que es lo que sucede esto si utilizas esta manera de hacer tus formularios en dos pasos. Y en principio nada más. Esto es todo lo que quería enseñar en este vídeo. Este es el último vídeo de la serie de tres en las que te he enseñado a insertar formularios de suscripción creados con Drey Leads en Elementor Page Builder. Y nada, ya no tendrás excusa ni tendrás problemas a partir de ahora en poder meter tus formularios creados en Drey Leads dentro de tus páginas diseñadas o creadas con Elementor Page Builder. Espero que el vídeo te haya gustado y te haya sido de utilidad. Nos vemos en el siguiente. Un saludo. Chao. Chao.